Nos trasladamos ahora hacia Cotuí, precisamente allí continúan las protestas y los incendios de neumáticos por los moradores debido al incendio del vertedero. Nuestro compañero Kelvin Jr. nos amplía más. Los moradores de la comunidad de Alto de Casiano en el municipio de Cotuí dicen que agotaron la paciencia y decidieron lanzarse a las calles que mandan neumáticos, exigiéndole al ayuntamiento la sofocación del vertedero, ya que el mismo tiene casi 15 días prendido en llama. Aquí no se duerme con este vertedero, nadie puede dormir, entonces necesitamos que la autoridad resuelva o si no se sigue la huelga, porque aquí se va a quemar todo. Se recuerda que hace varios días la entrada del vertedero fue bloqueada, pero decidieron arreciar la lucha hasta que las autoridades escuchen su llamado. Llegamos a este término de quemar goma, porque no podemos, no aguantamos ese humo, principalmente en la noche tenemos niños que están hasta internos. Y las autoridades de aquí de Cotuí no están haciendo nada. Nosotros vamos a seguir la huelga porque no, no, no nos quieren pagar el vacilero y los niños se nos están muriendo todos. Eso es lo que queremos, hasta que no nos resuelven y no paguen el vacilero. Desde la comunidad de Alto de Casiano en el municipio de Cotuí para AN7 Kelvin Jr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!